SCP-005 Llave maestra Clasificación Safe Procedimientos de contención SCP-005 no supone un riesgo inmediato de ninguna manera directa, aún así sus funciones únicas requieren que se tomen medidas especiales para restringir el acceso y las manipulaciones del objeto. Se requiere la aprobación de al menos un empleado nivel 4 para la extracción del objeto de su área de contención. Descripción La aparición de SCP-005 se asemeja a la de una llave ornamentada, mostrando las características de una típica llave producida en masa y usada durante la década de 1920. La llave fue descubierta cuando un civil la usó para infiltrarse en una instalación de alta seguridad. SCP-005 parece tener la capacidad única de abrir cualquier forma de bloqueo, vía sea apéndice A, ya sea mecánicas o digitales con relativa facilidad. El origen de esta capacidad no ha sido determinado aún. Notas adicionales SCP-005 puede ser usado como un sustituto de pases de seguridad perdidos, pero solo bajo la supervisión de al menos un empleado a nivel 4. SCP-005 no puede ser usado para reparaciones en la máquina expendedora, abrir taquillas o como llave de repuesto para las viviendas de cualquier empleado. Extraer el objeto del recinto puede acarrear la eliminación inmediata. Apéndice A Si bien SCP-005 ha demostrado ser efectivo en la eliminación de cualquier sistema de bloqueo, otros experimentos muestran que los esfuerzos para camuflar el propósito o la identidad de un bloqueo han resultado tener un cierto grado de éxito derrotando la capacidad de SCP-005. En aproximadamente el 50% de los casos donde un voluntario no era capaz de identificar un sistema de bloqueo como tal, SCP-005 no tuvo éxito en la desactivación del dispositivo de bloqueo. Debido a estos resultados, el SCP-005 ha sido clasificado provisionalmente como consciente y se está llevando a cabo otras pruebas para determinar sus capacidades cognitivas. Sin embargo, no hay resultados que demuestren los rasgos que le impidan ser capaz de identificar un dispositivo de bloqueo en particular, a no ser que el citado dispositivo haya sido ocultado y disfrazado. Gracias. 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 Gracias.